Todos juntos son estrellas Todos juntos son estrellas Americanos, Mexicanos, Mexicanos, Americanos Americanos, Mexicanos, Americanos, Americanos Morimos hoy Estrellas rojas Estrellas negras Estrellas azules Estrellas sin esperanza Estrellas sin esperanza Estrellas sin esperanza Estrellas sin esperanza Todas vidas Todas vidas Todas vidas Todas vidas Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Estrellas sin esperanza Estrellas sin esperanza Gracias.